y si este vídeo llega a los 150 mil likes me comprometo a llenar la mamalona de hielos cervezas champaños chacas niños millonarios eso suena como una magnífica idea solo digo eso mira ese flow parece que voy a estar saliendo del canal no voy a ser como el anexo sin miedo el éxito papi Ahorita el güey que le arrancaba esto así se resistió. Les dejo una semana morenita para que me lo convierta en un hombre. Sí, te lo regresamos a la línea. Oye, yo creo que esto... Uno que otro nos bajiste. Está muy limpio. Está limpio. ¿Qué le hacemos al morenito? Un peso negro. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero. La verdad es que le habéis dado muchísimo apoyo a la serie de los chacas versus mis reyes, versus los niños fresas, versus los niños millonarios. Y pues hoy quería hacer un videíto para que los conocíais mejor. Los he traído aquí a Barras Praderas, que recuerden que estuve ahí entendiendo hace ya casi un año. Y bueno, la verdad es que pasó un desmadre, así que decidió hacer mi propio Barras Praderas con aquí con mis panas. Entonces, ¿qué les parece si se los introduzco por si no los conocen? Tenemos aquí al Brian, al Junior, al... Al Brandon, al Brandon. Al Brandon, al Kevin, el chacas, el churlice. Bien, tenemos aquí a todos, tenemos aquí a todos. Por cierto, ya saben que próximamente vas a invitar a la Yuriko para que ahí confrontarla con la niña millonaria. Eso va a estar bueno, ¿eh? Carajo, ¿eh? Porque una cosa son los niños millonarias contra los chacas, pero las niñas millonarias contra las chacas... Eso ya es otro rollo, amigos míos. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar interesante. Yo creo que las mujeres son mucho más peligrosas que los hombres. ¿Quién tiene que gane? ¿Quién tiene que gane? A ver. La Yuriko, sí. Pues tiene más barrio, ¿eh? Pero la otra se ve que también es Bergerona, ¿eh? Siempre la buchifresa. Eso, eso. ¡Ay! ¡Le gusta la buchifresa! Susan, si estás viendo esto, tienes aquí. Si estás viendo este video, hola, mami. Recuerda de que tiene bolas en la parte inferior. Pero bueno, es menor de edad, así que le tendrás que pedir permiso a los papis. Así que, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Yo veo aquí que muchas barras. Vamos a estar demostrando quién manda, ¿no? Tienes el más pesado aquí. ¿Qué helado más que a la iguana? Eso, pues vamos a ver, vamos a ver. Entonces, les invitamos a que se queden hasta el final del videíto porque hoy vamos a estar haciendo un 24 horas con los chakas. Vamos a estar viendo cómo es su día a día, vamos a estar viendo cómo es su entrenamiento, cómo se relajan y cómo se divierten. Y de todo lo que va a estar divertido, algo diferente en el canal. Y para conocerlos mejor, vamos a estar sabiendo sus secretos, así que sin más. ¿Qué les parece si empezamos el video? A darle, a darle, mi gente. ¡Woohoo! Que de hecho, amigos míos, estamos aquí en el parque. Y esto me recuerda mucho a Barras Praderas. ¿Alguna se han ido a Barras Praderas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Enseñale, enséñale. A ver, a ver, a ver. Avientate unos... Unos cristos, unos cristos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que gritaban? Piensa en tu nena, piensa en tu nena. ¡Puera más, muñeco! ¡Una fábrica de muñecos! ¡Échalo, padre! ¡Échalo, padre! ¡Mío, el éxito, pap! Me voy a llevar a tu vieja, carnal. Así era. Ahí dicen que es la fábrica de muñecos, pero la verdadera fábrica de muñecos es el estudio donde yo hago a estos muñecazos. Esos muñecos. Esos muñecos. Puro implante, puro... Es esto. Puro poeta con implante chido. A ver, enseña esas abdominales para las nenas, ¿no? Si quieren rajar queso... Cuando se peguen, se les quede pegado. Si quieren meterle un susto a alguien o si quieren que alguien las cuide, les sirve para las dos. Ah, también se contratan como escoltas a domicilio. O sea, tenemos aquí los mejores precios, nos los quitan de las manos. A los niños, si quieren. Son los magos, desaparecemos gente. ¿Sí? ¿También cuidas niños? Niñas nada más. Ah, perro. Pero no secuestran, ¿eh? A los niños no se les secuestran, nada de... Entonces, ¿qué andas guardando ahí? No, nada. Se están guardando el tubo, yo creo. Ay, este sí es el Barras Praderas. Que, por cierto, yo hace mucho que bueno, güey, por ahí. De hecho, güey, les agarramos en horario laboral, por eso venimos al parque. Ahorita andábamos viendo, mira, aquí estamos... Ya me andan haciendo ojitos, aquí el árabe de allá. Mira, trae un reloj. A ver, vamos a ver. Mira, aquí en este video de hoy tenemos de todo. Vamos a robarlo, vamos. Sí, ese árabe, ese árabe se ve que trae algo bueno, güey. Ah, perro. Ay, papito, ¿cómo está? ¿Qué traes por ahí? ¿Qué traes por ahí? Como que esto te pesa, como que... ¡Bomba, güey! ¿Traigo bomba? ¿Tienes una bomba? Bróbala, gleba, bomba. ¿Tienes que pasan dos? A ver, a ver, a ver. ¡Aaah! Le sacaron hasta los calcetines Oye Así En cuestión de un minuto es como la banda actúa O sea, aquí es cuestión de segundos Llegamos sin hablar, sin hablar, sin platicar, sin avisarles A ver No te sientes nada ya Algo que me sorprende mucho es que ¿Te vas a ir un árabe? ¿En qué momento hay un árabe? Salam alaikum Alhamdulillah Te vienes en Dubái ¿Sí? Sí, por eso hablas el árabe Así es ¿Qué hace un árabe aquí en México? Pues, disfrutando la vida, disfrutando México Es un país muy hermoso Tú sabes, fuiste del mundo árabe Y sabes que aquí la gente está muy abierta ¿Y cómo has llegado a juntarte con el barrio? Con el César Yo ando mucho en barrio Anda blogueando, realmente él vino a bloguear El vecino nos juntó Exactamente ¿Viniste a bloguear? Y terminamos siendo amigo Sí, íbamos a robar, nos cayó bien Ah Amigo Intentaron robarme, pero luego ya nos cayó muy bien Teníamos mucho el corazón Él me robó el corazón Uhhh Yo le iba a robar a él y él me robó el corazón Ay, qué bueno, qué bueno Pues me da gusto que haya árabes por aquí Sí, muchas gracias ¿Tú también eres árabe? Sí Ah ¿Tú eres? Árabe de Cuba ¿Eres cubano? No, soy mexicano Mexicano Soy mexicano Soy mexicano, Iván Eso ¿Cómo es? Por quien quiera Ese es todo Oye, yo os veo aquí para cantar un poco, o sea, como banda Yo os veo Pues fíjate que todos hacemos aquí, todos, este güey hace freestyle rap Pero todos aquí los presentes, menos este carnal ¿Y el qué es este? Yo nada más pinto Ellos son los figuritas, ellos son los facheros, ¿no? Él es el artista El paso de pintura, tatuaje Ah Todos los demás, como no sabemos hacer No, mam, este hermano es una joya Para que estén atentos, nosotros la vamos a romper Es que tenemos primaria trunca, entonces pues no nos quedó otra Más que cantar Más que cerrar Eso es todo La música es la salida Antes de que sean todos unos súper estrellas Que sepan que aquí el dominguero fue de los primeros en apoyarles Aquí estamos haciendo el contenido Esto lo van a ver en un año y van a decir a cabrón Ni el dominguero se la va a creer Hoy estamos en el barrio Entonces, a ver, pues vamos a entrenar, ¿no? Yo os traje aquí al gimnasio de barras praderas Vamos, mira Hasta los perros Al ataque Lo bueno es que los perros no juzgan Proteína, ahorita te comes uno de esos para sacar proteína Ah No eres comida, güey, es negocio Te lo llevas Señor, tengo a su perro, dale Para un taquito, para la birria Ah Negocio redondo Traficando animales, ¿no? Oye, para unos tacos Sacas para un rescate Y sacas este Lo que le puedas sacar por todos lados Para mi mapache Me lo dejas tranquilo, ¿eh, carnal? No, también ese se puede hacer Yo tengo una perrita que es Pojo Márquez También, esa me la como otra vez Esa no la desayunamos Esa no la desayunamos Oye, esa es aquí Vamos a poner a hacer muñequitos de caca El árabe vino aquí a desafiarlos A ver, ¿no? 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 Hay que empezar con el ejemplo Hay que empezar con el ejemplo No, no, no Pues yo también me va a meter Dubái y Dubái Dubái y Egipto Dubái y Egipto Los árabes Es un duelo A estos dos a ver Vamos, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Tú empiezas Hijo, sin camisa Pa' que Pa' que Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sin camisa, hijo Sin camisa pa' pantallar Madre No, sin camisa No creo que es buena idea Es de España Versus Egipto Pero vivió en Dubái Entonces, ¿cómo va el rollo? ¿Cuánto hace que hacer o...? ¿Cuánto hace que hacer o...? Le aguantes Si son menos de 50 Sube mi sueldo, güey ¿Sí? Que se vea Yo creo que hay más barrios Si... A ver, pero Ponte ahí O Don Egipto Pero si voy yo primero Va a dejar el rango muy alto Entonces nadie se vea A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que se vea 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 Estoy muy oxidado yo, eh A ver, pónganse aquí detrás ¿Qué es el tuero, dominguelo? ¿Qué es el tuero? ¿Qué es el tuero? ¿Qué es el tuero? Venga, aquí atrás Para... Para el cachorro ¿Qué es el que hay? Venga, qué mala es Bueno, pues va a pensar A ver Deja vivir ¿Hasta cuándo? ¿Hasta aquí arriba? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dez Tiete Ocho Nueve Diez Oste Dove Tres ¿Qué es el tuero? ¿Ya se va a caer? ¡Diése! ¡Diése! ¡Diése, poncho! ¡Diése, seis, seis! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Está arriba, hasta arriba! ¡Ya logró! ¡Diése, seis, seis y media! No, bueno, eh ¡Diése, seis! ¡No, no, no, no! ¡Ese, seis, seis y media! ¡Y si calentar! Rojo te va a dejar otra cosa, que raro. Eso es todo. Venga, el Javibi, el Javibi. Sí, yo creo que sí está mamado. Uno, dos, tres. Trece. Catorce. Dieciséis. ¡Docce! 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 ¡Docce, Docce! Piensa en tus dos esposas, carnal. Pero gané. Estamos en el mismo equipo. Y van a ganar. Estamos en el mismo equipo. Son 16 más 18. Equipo Medio Oriente A ver, entonces, ¿quiénes son los candidatos? ¿Qué tal? El equipo Medio Oriente La cuestión es que cuando tienes un número El que sobrepasar, le puedes dar más Yo dije, ya Ahora sí que sí, viene el equipo chacalón Los Mexes Eso es todo, eso es todo Esto es muy bien, Miguel, ¿eh? Sí, esto es muy bien Nosotros tanto kebab y tanto... Eso es muy badrio, a ver ¿Crees que nos van a ganar? A ver, a ver, a ver Una perro Ponlo tenso, ponlo tenso Una Dos Échale, güey Ya está fallando, ya está fallando No nos van a ganar No nos van a ganar Hasta ahorita soy el número uno El equipo árabe El equipo árabe Él era la esperanza, él era el número uno Eso es todo Llegó el fofo mexicano No se te marca nada No, el fofo mexicano no El fofo, el fofo El fofo golum Sí, hijo Sí, hijo Sí, hijo Ocho No, no Ah, eso es todo Eso es todo Ya ha jugado Güey, ¿te viste rojo, eh, carnal? Lo que es la carne magra de de veras A ver, a ver Tanto flow, tanto flow Tantas curvas y yo sin frenos Para que vean lo que es de amar a Cristo en tierra Ah, no sea por Cristo nuestro Señor No sea por mí también Ah, mire ese flow Parece que vayas a jugar al tenis Parece que voy, este Que voy a ir saliendo del cana, ¿no? Voy a ser como Como saliendo del anexo Morenito, tú prepárate que vas después Uno Dos Dos Tienes, cuatro Miren ese nada más Tienes, seis Huchale, padre Siete Borrita Ocho Ocho Sin miedo al léxico, papi Diez, diez Venga, venga Vienes en tu nena ¡Eh! Dale, carnal Mueve esas nalgas, hijo ¡Dale! ¡El equipo ahora me gana! ¡Eh! Salam alecum Perdimos fuerza en el atraco 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 Ahorita al güey que le arrancaba esto Así se resistió Es que Ya, ya, ya Ya, ya Somos más barrio que tú, César Ya Agarramos en plena faena, amigos Entonces, como pueden observar Ya, ya venían aquí ejercitados Vengo crudo Ayer fue domingo Entonces, las micheladas, ¿no, carnal? Sí Bueno Ah, bueno Puedo ir allá, pero Pero sí se echó unas buenas Pero sí me ha hecho unas buenas Una michelada Ah, una micheladita Y unos palos también ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué ganó el timo? Arash Carne de camello, por eso Ah, sí, ¿verdad? Y leche de camello Para que vean que eso sirve Tener varias esposas Para que vean Tomar leche de camello Ah, carnal, es que tú ¿Cómo le das tanto a tus esposas? ¿Cuántas esposas tienes? ¿5 o 6? 7 ¿No os van que galas? Ah, perra Son eso Son eso Son eso Con una puede Ya le traen hasta la madre Y traen hasta la coronilla Uno Y en la ciudad Con otra Carna Con razón jale un chingo No, es que por eso Si comas carne de camello Vas a poder dar Con todo Ya saben Y vas a ganar en las barras, hermano ¿Cuáles mieles de Culiacán? ¿Y cuál saliva de la flor? Oye, pero como que veo muy feliz al morenito Va, morenito, dale, dale ¡Eh! ¡Morenito! ¡Morenito! ¡Eh! 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 ¡Alta mi gallo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Momenta por su huevo! ¡Momenta por su huevo! ¡Morenito! ¡Cinco! ¡Dieziséis! ¡Diezisiete! ¡Eh! ¡Nos ganaste, carnal! ¡Qué chingón, güey! Mira, te voy a llevar una semana con ellos Recuerden que nos sumamos también estos dos ¡Ah! ¡Cingada madre! Aquí nos restamos, papá Nos va a traer aquí en cero, Renato Para que haga más dominar ¡Cingada madre! Nos humillaron, nos humillaron Oye, les dejo una semana monedita Para que me lo conviertan en un hombre Sí, te lo regresamos a la línea Oye, yo creo que esto Algo que otro lo trajiste Mira, está muy limpio Está muy limpio, ¿no? ¡Cállate! ¡Ah, está limpiecito! ¿Qué le hacemos al morenito? ¡Un beso negro! ¡Ah! ¡Nos huele ese huevo! ¡Nos huele ese huevo! ¡Nos café! ¡Nos dejamos de tapa de Nos café! Lo hacemos un corazón Yo quiero una lagrimita aquí Y los ojos citados como el ¡Nos ojos negros o rojos! Bueno, eso con un poco de... ¡No mames, si encima paran, güey! A ver, cuando somos rojos No, ya no lo van a dar Imagínate con nuestra pinta Imagínate, amigos, ¿cuántos nos paran? Ah, y unos aretes O sea, este es el muistazo por aquí Todos estos... Cabe un nepe, ¿eh? Dos, ¿eh? Hasta tres Hasta cuatro Hasta cuatro Cabe cinco, no los voy a decir como sé, pero... Oye, yo esto lo digo Que de ahí sale un buen nicho de mercado, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, lo digo, digo A ver, entonces estamos aquí en Barras Praderas, ¿no? Tú eres el mamado El encargado, el encargado ¿Qué procede? A ver Este... Yo esto lo fundí con mis carnalas A ver, vénganse los tres principales El Javidi y Dóntar El Javidi Él antes no caminaba Yo antes no caminaba Me agarran vuelo Me las trató otra vez Las traía de palo Las traía de palo Y también mi amigo Javidi Y fue el que me ayudó Le va a salir con Barras Él fue el inversionista De Dubái pa' México, ¿eh? No faltaba más el Domínguez Que nos traigan la troca Eso es todo Lo que pasa es que luego no... Luego, pues no te deje despensas Y me van a quemar Domínguez no viene aquí A Barras Praderas Y no te deje despensas Carnales Será sin agradecer Un pancito Al rato les invito unos tacos chingados Y un cliente chingado Bueno, se lo van a facturar ellos Si no, entonces Oye, al abuelito no me lo vayan a robar, ¿eh? A los abuelitos no A los niños y a los abuelitos no se les toca No se les toca Eso es Se les cuida Eso es todo Amigo mío, ¿le puedo hacer una pregunta? O sea, aquí el buen hombre está entrenando Si usted ve a estos chicos por la calle ¿Usted qué piensa? A estos muñecas, sí A estos muñecas Vengan por aquí, vengan por aquí ¿Qué pensarías si los ve por aquí? Empezándolo a rodear, jefe Así como Como que ya me deshace Como que quiero llamar a la policía que está ahí Eso es todo, carnal La seguridad es de todo Pero... Hace bien, muy bien Son buena gente Son buena gente O sea, hay veces que por los tatuajes Los malinterpretan, pero... ¿Usted les daría un abrazo cariñoso? Mejor no hacer bola Y no hacer llamar la atención Mejor Así es Hay una actitud normal Exacto Que tengan un buen día Y que siga entrenando La nueva generación Aquí los tienes, eh Los que van a levantar el país Bueno Maldición No Este es nuestro futuro Sin cada madre Yo partiéndome el lomo Para que mis niños Yo partiéndome el lomo Trabajando toda la vida Para que dejarme un buen futuro al país Y lleguen estos bueyes Mira, ¿no? Encuentras cinco diferencias Desde luego que eso estuvo bien intenso Amigos míos Lo que fue un entrenamiento Acabó siendo Todo un reto, eh Al pobre morenito Que por cierto Yo creo que lo tenemos que entrenar Lo dejaron Vamos En calzoncillos, literal ¿Qué pasa, carnal? Yo me tuve que venir A buscar un pinche show Que tenía que ir en la alberca Que dejé desde Acapulco, güey Se pasaron de leche esos bueyes Güey, ¿no que tú eras de su equipo? Mira Con los niños millinarios Él lo compraron Ahora con los chacas Él se hizo del otro bando Pero al final Siempre vuelve conmigo, eh A eso se le llama lealtad Como los perritos Sale Un perro, güey Te pasaste algo más leal Hubieras puesto un buen amigo Pues, güey Un perrito Los perritos son los animales más leales Bueno, está bien Pero un perrito, claro Como la de... Bueno, no sé Ustedes que dicen ¿Qué raza de perrito es el morenito? Yo diría así como algo Como un pastor belga Un pastor alemán Un... Un perro de ahí De Europa, güey De esos chidos Ay, europeo, europeo ¿Cómo se cotiza, carnal? ¿Cómo se cotiza? Hay gente de color De Francia, güey Así es, amigos míos Hemos pasado de grabar Los Millinarios de México A estar grabando con los chacas Entonces, la verdad es que Pues, sí me está saliendo caro Porque ahora lo voy a tener Que llevar de compra Le voy a tener que llevar A hacer un baño Pero yo digo que El próximo capítulo Debería ser una transformación Radical del morenito, ¿no? Yo creo que te vamos a hacer chaca, carnal Ya que entre los fresas No encajas tanto por tu color Yo creo que... Aunque los chacas son medio blanquitos, ¿no? Sí, hay chacas blanquitos Bueno, pues nos vamos a hacer Un chaca morenito, ¿no? Aquí más de barrio todavía Yo creo que por lo pronto Los ojos negros Unos tatuajes Tienes gotitas, güey Y el 69 aquí en el pecho ¿Tienes algún tatuaje, carnal? No, carnal ¿Cuándo has visto un Ferrari Con calcomanías? Dile al feria de Italia Ah, perro Más bien, yo pensaba Que eras un sur, carnal No, pues soy el surunismo, güey El caro del que trae Ay, sí se cotiza Sí se cotiza, sí se cotiza ¿Tú tienes algún tatuaje? No, no, no Yo creo... Yo tampoco tengo ningún tatuaje Pero yo creo que es hora, ¿no? De empezar a hacer contenido de barrio Con los mis reyes y todo Entonces... Vamos a meter las perlas, güey Vamos a meter las perlas, güey Bueno, amigos míos Eso va a depender de ustedes Del amor que le den a este tipo de capítulos Así que déjase un buen like Porque yo creo que podemos hacer videos Con chacas versus Fofo Chacas versus la niña millonaria Chacas versus el Fer Mira, ahí está la ropa que te robaron, carnal Chale Ahí está abajo, ahí está abajo A ver, a ver, agarra, agarra Eh, güey, no mames Y sin zapatos ¿Se llevaron hacia tus sneakers, carnal? Me valió verga Que dijo Uno dijo Me gustaron, güey Va, dale, güey ¿Ustedes qué harían, aún no está el tiempo de irme A acelerar y dejar que al... No te pases, de verga Es broma, es broma Somos leales ¿Qué has agarrado, carnal? Mira, un adorno de Navidad, güey Ah, mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? No, no vale la mamalona, aguántame A ver, a ver, a ver Ya va a aparcar, va a aparcar Mira, yo creo que cada vez más... Dios, carnal, ¿todo bien? Cada vez más chaca, ¿eh? ¿Qué es parte del color, hijo? Yo creo que eres más chaca que los propios chacas, ya Pues, hijos... Amigos, tenía aquí un proyecto de chaca Conmigo trabajando Y no lo había visto hasta ahora Yo lo quería hacer fresita, pero yo creo que... No aprovechaste el potencial, güey Oye, te va a llevar a que seas parte del canal de los chacas Recuerden que los chacas acaban de abrir un canal de YouTube Donde los pueden ir a seguir Y van a ver ahí todo tipo de colaboraciones con los mis reyes y todo Entonces, para entrar en el grupo de los chacas A ver, vamos a decorar la mamalona para pasar como chacas, ¿no? Ya nos gustó el rollo chacas Mucho tiempo de mis reyes Yo creo que ahora toca un poco de acción, ¿no? ¿Qué pasa, bro? A ver, a ver, a ver, ¿cómo está el rollo? Pero cualquier vecino que te vea va a decir Este vato, ¿qué pedo? Con su jefe ¿Qué dijo? Oye, este es de chaca, esto más bien es de fresones, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? No, güey, es como las... Se nos quedó mirando diciendo Y estos vergas, ¿qué pedo? A la hora solo le faltan los cuernitos Y pintarle los logos de la América Y mira... Y el problema es que estamos en verano Y ya no estamos en navidad Pero, pues, oye, no está nada mal, ¿eh? A ver, si le queda un buen toque Le hace falta algo en la camioneta, ¿eh? Está chingón Pues nada, pues mira, vamos a rockearlo Nos ven los chacas de verdad Y esos fantoches No, los chacas agarrarían Te dirían, hey, carnal Está bonito tus tenis Y ya, vale ¿Los que no tienes? No, los tuyos, ¿qué? Por cierto, mira ese cacle Chacle Güey, estás hablando de cacle Y me traes sin zapatos Estamos grabando Y se caliente el piso Bueno, pues venga Le voy a llevar a de compras A Tepito Para que ya se ponga ahí un NBA Algo deportivo, ¿no? Para que estés cómodo A la hora de tracalear a los vecinos No sé, de hecho sí es cierto Eso es algo muy cargado Yo para asaltar, güey Usarían unos pants cómodos Deportivos Cosa que no uso ropa deportiva Pero no mames, güey Esos güeyes asaltan con una playera Que siento que sí corren Ay, qué pedo con tus shorts de cangrejos Te pareces al Fer Italia Me han angostado Bueno, pues ya tenemos esto decorado Así que sí, me voy a llevar al niño de compras Porque el pobre necesita ropa Eso es lo malo de juntarse con chacas Empezó como una broma Y acabó como rivalidad Lo pedo que era Es que empezó como una broma, güey Me dijeron Me dijo Va, quítate la ropa Y que la chingada Y que no sé qué Cuando veía mi ropa Siempre pregunté ¿Y mi ropa? ¿Qué ropa, güey? Y yo Puta madre Bueno, pues bueno Lo bueno es que traigo el short Porque sí que me dejaron en calzones Y ya no se iban a dejar grabar Pero Pues un shortcito Lo bueno es que siempre Alcancemos ahí Siempre llevamos repuestos Eso es lo interesante Exacto Amigos, no me pregunten por qué Pero hay ropa por la carretera Qué pedo Mira, hoy es tu día de suerte Se nota que estuvieron aquí Chacaleando todo el barrio Mira, pues ya Ya tenemos outfit Ya me ahorré llevarte la Louis Vuitton, carnal A ver Ah, ahí quedó Ese era el suerte El de la abuelita, güey A ver, ¿ha enseñado? Ah, es de mujer Sí, es el de la abuela El que traía, güey Pero bueno, mira Pues mejor Así huele a ella Sí, jo Ya no huele a ella Ya huele al barrio Una vez que es del barrio Es del barrio Que de hecho Ahora que estoy viendo La mamalona Así con la nueva modificación Navideña Y que me acabo de acordar Cuando están todos los chacas Aquí encima Que si no lo vieron Les voy a dejar unas cinematográficas Porque nos veíamos Súper placosones Se me ocurren muchas ideas O sea, después de un buen entrenamiento Como que ya tengo las ideas Bien claras, ¿no? Se imagina Amigos míos Llenar esto Como una alberca Y meter ahí a los chacas Unas chelitas Y no solo eso Sino que llevar a Susan Y al Fofo ahí dentro A ver quién rompe más champaños O más cervezas Y si este vídeo llega a los 150.000 likes Me comprometo a llenar La mamalona De hielos Cervezas Champaños Chacas Niños míos Adiós Eso suena como una magnífica idea Solo digo eso ¡Woohoo! Les digo que eso estuvo bien divertido Yo sí me quedé marcadillo, ¿eh? Yo creo que esto podemos hacer una rutina A ver en los comentarios Qué reto les gustaría que hiciéramos En barras praderas Con los chacas Con los niños mis reyes Yo creo que Se ha abierto una gran puerta al canal Y la verdad es que Yo lo que quiero al fin y al cabo Es demostrar diferentes tipos de perfiles, ¿no? Y pues romper tabúes Que no los millonarios son mamones Que no los chacas son peligrosos Que al fin y al cabo Todos somos una cubierta por fuera Pero en el interior Pues todos tenemos buen corazón, ¿no? Hay gente que sí es peor que otra Eso es cierto Pero hay gente millonaria que es muy mala Y chacas que son muy buenos Y eso es lo que quiero demostrar Así que yo me llevo un buen recuerdo La verdad es que la mamalona Así de Navidad Está quedando chingona No hay mal que por bien no venga El verdad es que aquí tengo ¿Eh? ¿Y eso dónde lo has sacado, carnal? Ah, me los encontré ahí atrás, güey Mira, la costa y todo, ¿eh? Ah, puto Imagínense los chacas viviendo como millonarias Durante un día En un yate En el yate de Susan O el de Fofo O nos lo veamos en el helicóptero Hay muchas cosas que se pueden hacer Entonces Adicionalmente yo me he quedado con ganas De que esto ha sido un barras praderas Bien improvisado Pero yo creo Que ya toca una segunda parte En barras praderas oficial Y por qué no llevarnos unas despensitas Que la verdad es que Hacía mucho tiempo Que no hablábamos de barras praderas Y por qué no llevar a los chacas Con los de barras praderas Yo creo que eso puede ser Una combinación espectacular Y ahora ves que estoy muy emocionado Muy excitado Así que suscríbanse Y clica la campanita Para ver el segundo episodio Que desde luego Esto te ha sido un aperitivo Y pues ya sabes, carnal Si quieres ponerte en forma Tienes que darle más duro, ¿eh? Porque te veo mal, ¿eh? Ah, es que Así no le vas a aguantar a la güerita Es la mala vida, hijo Bueno Ahora sí que sí Vamos a estar viendo Cómo se vive la mala vida, de verdad Así que nos vemos En el próximo videíto Entre el solo 24 horas de mañana Hasta la vista